La violencia en México provocó un impacto económico de más de 45 mil pesos para cada uno de los 119 millones de mexicanos. El año pasado fue el más violento que haya vivido México en la historia reciente, lo que llevó al país a caer por tercer año consecutivo en el índice de paz del Instituto para la Economía y la Paz. Según el índice y las estimaciones del propio instituto, este deterioro obedeció principalmente a un aumento en los... Ese niño miraba las injusticias, en mis oídos resonaban las noticias, en mí crecía una gran necesidad de terminar con toda esta adversidad. El tiempo se convirtió en mi mejor aliado y buscar justicia, ¿qué mejor como un soldado? Tan sancio, estrés, tu angustia en mi familia, que mi profesión por mi patria daría la vida. Cuando admitimos y asumimos ser soldados, recuerda que no dejamos de ser humanos. También sentimos, soñamos, sufrimos, amamos, reímos, oramos, lloramos, gollamos, sangramos. Porque ante todo recuerda somos hermanos, mejoremos la unión como mexicanos. Porque esta guerra será complicada, pero la historia será recordada. De nuestro pueblo han surgido grandes historias, grandes hazañas, proezas, también victorias. Por mi bandera late fuerte el corazón, por mis venas corre fuego y México es la razón. De ser, de crecer y creer, que somos un país fuerte y no se deja vencer. He jurado dar mi vida y la patria defender, y al extraño enemigo con valor reprender. Vida, alma, tierra, patria, lucha, guerra. Un soldado con valores como siervo a la nación. Preparé en primer ataque directo a la educación. Historia, caza, fuerza, fibra, sangre, gloria. Cada quien en sus trincheras, preparen al pelotón. Dando una semilla en la nueva generación. Edad, fuerza y coraje, disciplina militar. Soy soldado mexicano, soy un guerrero jaguar. Soy un caballero, águila, listo para atacar. Mi honor y patriotismo son el arma más letal. Para combatir, enfrentar y resistir. Cualquier amenaza que se atreva a destruir. La paz, seguridad, soberanía de mi país. El poder de nuestras armas, les sabremos sentir. Lo primero que quiere un soldado es paz. Si tú te esfuerzas conmigo tendremos más. Porque México unido está para hacer grandes cosas. Solo mira a tu alrededor, verás cosas hermosas. Aquí termina mi vida como soldado. A mi familia me la llevo en el corazón. Me voy contento por haberlo intentado. Verlo dado todo por mi amada nación. Vida, alma, tierra. Patria, lucha, guerra. Un soldado con valores como siervo a la nación. Preparen primer ataque directo a la educación. Historia, caza, fuerza. Fibra, sangre, gloria. Cada quien en sus trincheras preparen al pelocón. Dando una semilla en la nueva generación. Nación, 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 nación. Disciplina, policía, cantar y servicio por México. Cementerio Militar, Águilas Caídas Nueva Tenochtitlán, México, año 2030 Hola amor No puedo creer que ya hayan pasado 10 años desde que partiste en nuestras vidas Pero sé que estás en un lugar mejor Victoria te recuerda mucho, ya está en camino de convertirse en toda una señorita Dice que quiere ser médico militar, para salvar la vida de muchos soldados como su pape ¿Sabes? Es increíble ver la transformación de nuestro país Recuerdo tu inalcanzable lucha contra la violencia, inseguridad, injusticia, corrupción Pensar todo eso estaba al orden del día Hasta parece magia o un hermoso sueño Que hoy por hoy, México se haya convertido en toda una potencia mundial Y una nación de modelo en temas de justicia, igualdad, seguridad Un país democrático, líder en turismo, cultura, economía, ciencia y tecnología Con un gran sentido de pertenencia Ahora los mexicanos tenemos un profundo amor y respeto a nuestros símbolos patrios Somos una sociedad cívica, trabajadora, competitiva, ganadora y muy orgullosa de nuestra historia Esto solo fue posible gracias a Dios y gracias a la colaboración y unión de millones de ciudadanos buenos Que siempre hemos sido más Te platico esto porque sé perfectamente cuánto más está en nuestro país Al igual que yo, siempre has sido muy patriota Por eso me enamoré de ti Por tu visión, tu entrega y compromiso con México Estoy muy orgullosa de la reputación que se han ganado a pulso nuestras poderosas y heroicas Fuerzas Armadas De las cuales fuiste parte y serviste con honor Gracias a tu gran trabajo y el cambio de conciencia de nuestras autoridades Hoy se respira un aire de prosperidad Y gozamos de una excelente calidad de vida Al grado de que la inmigración hacia los Estados Unidos es casi nula Ahora son ellos los que hacen grandes filas para tratar de adquirir la ciudadanía mexicana ¿Quién lo diría? México y su excelente calidad de vida son temas de conversación Pues el panorama mundial es complicado Pero nuestro país es punta de lanza como nación modelo de otras naciones Bueno, creo que ya me emocioné con este tema Ya me conoces, soy igual de apasionada en estos temas igual que tú Me despido mi amor Espero en la otra vida nos volvamos a encontrar Siempre te amaré Dios, Patria y Libertad Gracias por ver el video